Buenas familia, bienvenidos al canal, este es mi nuevo vídeo después de fin de año y demás y comentaros que esta grabación la he realizado con el ECO, con el EMAX 3 y en cierto modo me ha venido de fábrica con un problema de recepción de sonido así que si veis que la grabación está con un volumen bajo es problema del dispositivo pero bueno, quería comprobar como grababa esta cámara y lo tuve que hacer de esta forma porque fue algo que me coge así de imprevisto fui a casa de un amigote que fue a quien le vendí este Xiaomi Mi Mix 2 un dispositivo increíble, precioso, así que nada, espero que os guste el vídeo disculpadme por el sonido, dentro vídeo Hola familia, soy Jorge, bienvenidos al canal, hoy os traigo un vídeo diferente sería la personalización de este Xiaomi Mi Mix 2 uno de los mejores dispositivos a mi parecer en diseño y con el EMAX 3 y vamos a ver como te daré las diferentes puntas que hay en el mercado relacionado a este dispositivo también comentaros que la grabación que está haciendo está haciendo con el ECO, el DMAX 3 para que veáis como sería su cámara de estos 13 megapíxeles con este dispositivo nuevo que ha sido en un mercado que sería un prototipo porque de este modo no está lo que son en las tiendas del ECO ni nada y la verdad que estaría bien mencionado en ese detalle para que veáis la calidad que tiene esta cámara David, acércate un poco Bueno, vemos el modelo, tiene su cristal templado puesto de primera hora este sería lo que es la funda esta es la que viene original dentro de la caja cuidado, que le queda perfecta pero el problema real sería lo que es la parte baja que era un poco descierto seguramente cuando se cayera el impacto daría directamente y se rompería el terminal vamos a ver los diferentes modelos sé que también tengo un bumper metálico que pocas fundas he visto relacionadas con este dispositivo creo que yo trae lo que son las mejores esta funda siempre es la que no me suele gustar en todos los terminales vamos a colocársela mirad, sería casi igual a la que viene de origen pero con la mejora de la parte baja he incluido lo que es la zona baja que es un detalle importante en el sentido de la protección baja que quedaría perfecta para mí es la mejor funda que podéis comprar para este terminal y para todos, ya que todos los terminales suelen tener este tipo de funda lo que pasa es que se suele comercializar en las tiendas de aquí de calle que suele haber vamos a ir con otro tema relacionado con su protección ya que este dispositivo también podéis comprarlo también en las listas de donde lo he comprado y sería el cristal delantero y un protector trasero de plástico para el bumper que esto es algo importante ya que el bumper solamente, el bumper metálico solamente protege lo que son los laterales trae un cristal delantero que ya lo tiene puesto en el caso y su muestra ahí es ajustar su protección trasera que sería de plástico una pena, me pensaba a la hora de comprar lo que vendría de este cristal pero no que sería para que viene así en la caja lo he comprado también por ahí ustedes y sería un bumper metálico esto protege muchísimo la de las caídas a mi me suele gustar mucho siempre comprarlo en todos los modelos siempre viene con este color puede venir diferente, en morado, en rosa no puede venir negro que sería el que yo compraría si tuviera que darme con el terminal o comprar este y después lijarlo para ponerlo negro y vamos a probársela para que veáis como queda viene con dos tornillos independientes si os pierde alguno vamos a quitarlo también tengo un protector de plástico de plástico blando y duro que sería la segunda que nos queda por grabar vamos a ver y además que queda muy chulo siempre me gusta muchísimo el poner bumper a los dispositivos vamos a cambiar los botones bueno fijaros ya como va quedando mi dispositivo me gusta mucho mucho para bien el diseño más bonito que hay dentro del smartphone bueno no voy a colocarlo para no adelantar mucho el vídeo mirad como quedaría queda perfecto en el protector trasero habría posibilidad también que también viene dentro del paquete el poder proteger tanto el sensor como el sensor de huella por si acaso no queréis utilizar el sensor de huella en mi caso sería una tontería ya que va súper fluido y mirad todas las protecciones que puede llegar a tener dentro de lo que son el arco este arco es de oro de 18 kilates tiene un baño este modelo precioso y vamos con la última funda para no alargar demasiado el vídeo sería una funda de plástico duro plástico blando mirad como vendría también lo he comprado con la ley 3 el protector es para limpiarlo no trae cristal templado ni nada y esta funda está muy bien mirad como protege vamos a ver como quedaría centrándonos sería para el jack mira protegería la parte de arriba a ver esto sería de arriba no sería así va bien va muy bien con el cristal templado pensé que le estorbaría pero no no le estorba vamos a ver dónde está la otra pieza mirad como queda me pensaba que iba a quedar mejor pero la verdad que queda perfecta esta fue una buena idea comprarla me pensaba que iba a quedar peor pero si veis protege perfectamente el terminal mirad super chula recordando que no está al revés puesto su cámara delantera su altavoz mirad que chulo queda y bueno pues aquí el vídeo espero que os haya gustado y recordad que esta grabación se ha hecho con este LMAX3 y espero que me deis un like os suscribáis al canal y espero que me veáis en el siguiente vídeo un saludo un saludo